¿Cómo anularlo a Óscar? Tira tanto, 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 que también algunas van a meter y metió. También erró, hay que ver los porcentajes. Lo que sí, bueno, es que hay que tratar de no mandarlo tanto a la línea o que no le cobren tanto el fútbol, ¿no? Porque realmente no le podemos ni pasar cerca. ¿Cómo está físicamente para mañana, para la final? Y bueno, mañana no hay excusa, o sea, ¿qué va a ser? Yo creo que físicamente todo el mundo sabe cómo está Teno. Tenemos un traje terrible, pero mañana no jugamos la vida y lo que nos quede lo vamos a poner mañana en la cancha de acá. ¿La trascendencia internacional de ganarle a Corinthians? La trascendencia de que por primera vez, creo que en historia del país, un equipo podría jugar una Copa Europea. Podría jugar contra Chicago Bull, podríamos estar a un paso también a jugar un intercontinental. Entonces es un orgullo muy grande, más allá de que sea Corinthians, quien sea el rival. El orgullo de ganar este campeonato y de poner a Teno en un nivel internacional que nunca lo jugó y que creo que casi ningún equipo del país lo jugó y es un orgullo para todos. Para nosotros, para Argentina, para Córdoba, para todos. Y ojalá que lo podamos conseguir. Estamos todavía en camino. Este equipo tiene mucho traje enar y es la ventaja que tiene ellos. Yo creo que este equipo, en otras condiciones, con mucho más descanso. No tengo duda que mañana lo ganamos tranquilo, pero como estamos va a ser difícil. Muy peleado. Principalmente cuando nosotros estamos muy ansiosos por ganar, por pasar para mañana. Y venimos un poco bajoneados por el partido que jugamos con Independiente. Que no jugamos, perdimos un partido importante y que nosotros creemos que podemos ganar o que tenemos la posibilidad de ganar acá y estar más tranquilos. Así que la presión la tenemos nosotros adentro. Y bueno, sería un partido así. Y ojalá que mañana, y yo creo que mañana también vamos a estar mucho más tranquilos y podamos poder jugar mejor al básquet. Y bueno, sería un partido así.